En este momento quiero pues agradecer la presencia de la Agencia Nacional de Minería en el territorio occidente de Boyacá, puesto están como haciendo una exhaustiva investigación en el tema de las propuestas de contrato de concesión que están viabilizadas para los títulos mineros. La dinámica ha sido importante y ha sido aceptada por las comunidades porque se están enterando en realidad quiénes son los proponentes, qué ideas traen y que se está teniendo en cuenta eso, a la gente que es la que va a vivir el día a día con los trabajos mineros, con la explotación. Hemos escuchado que les preocupa mucho el tema del agua, también a ellos les preocupa mucho temas de las servidumbres mineras, de qué creos correspondía a ellos porque en sus áreas, en sus incas van a desarrollar los trabajos. Pues aquí la agencia ha sido muy explícita en esos temas, ellos de pronto lo único que quieren es que se tengan en cuenta de que esos títulos no se los vayan a vender a multinacionales, de que esos títulos no los vayan a utilizar para gente de otros territorios, que cuenten con la mano de obra del territorio, de las veredas. No pues de verdad que agradecer el trabajo de la Agencia Nacional de Minería, del Gobierno Nacional, de que de verdad Occidente Boyacá, Borbú, necesita que sea de verdad enfocado un proyecto social y un proyecto minero, pues porque es gente de bien y de trabajo. Gracias. Colombia, potencia de la vida. 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 Gracias.